Oye mi chiquito hazme caso que soy yo quien te llama Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar Pues la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó Fuera los zapatos, fuera las corbatas, vamos a bailar el rock Si tu confidente soy y yo secundaria voy Si tu confidente soy y yo secundaria voy Soy tu confidente, soy tu secundaria, vamos a bailar el rock Vamos a ir mi chiquito que la fiesta va a empezar No hay tiempo que perder que la fiesta ya va a acabar Se me mueven ya las piernas y mi cuerpo quiere bailar Si tu confidente soy y yo secundaria voy Si tu confidente soy y yo secundaria voy Soy tu confidente, soy tu secundaria, vamos a bailar el rock Fuera Ponte listo mi chiquito que ya tengo ganas de llegar Hasta aquí soy yo en la orquesta y toca y toca el rock and roll Y si ahorita nos corremos la fiesta va a terminar Si tu confidente soy y yo secundaria voy Si tu confidente soy y yo secundaria voy Soy tu confidente, soy tu secundaria, vamos a bailar el rock Si tu confidente soy y yo secundaria voy Soy tu confidente, soy tu secundaria, vamos a bailar el rock